Tres Tu divina presencia Jesús misericordioso Venimos todos tus hijos Confiados en tu grandeza Aurora resplandeciente Rayo de amor infinito Bendice hoy a tu pueblo Oh rey de la gloria Oh Dios de bondad Con llamas de luz eterna Consuela mi alma Que sediente está Jesús en vos confío Jesús en vos confío Divina misericordia En vos confío En vos confío Jesús en vos confío Jesús en vos confío Divina misericordia En vos confío En vos confío Divina misericordia En vos sabores Esplandeces El corazón santo y puro De Jesús que nos protege Podiente en vos confío Podiente de gracia plena Desciende a mi sin tardar Bendice un vas.. Venite a las familias Oh rey de la gloria Oh Dios de bondad Con llamas de luz eterna Consuela mi alma Que sediente está Jesús en vos confío, Jesús en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús en vos confío, Jesús en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús en vos confío.